A la una de la tarde, 24 minutos, es momento para los deportes en Teleantioquia Noticias de la Una. Empezamos hablando del fútbol de la casa, porque Envigado conquistó en Barranquilla la victoria frente a Junior por la octava fecha de la liga, con goles de Henry David Mosquera y Juan Manuel Zapata, el equipo antioqueño envía al Junior al fondo de la tabla. A falta de tres partidos para el cierre de la octava fecha y tras vencer a Pereira por 2 a 1, Águilas Doradas desbanjo América de Cali para quedarse con el liderato de la tabla. Buen paso del equipo de Lucas González en la liga local. A falta de tres partidos para que culmine entonces esa octava fecha. Vamos a ver cómo se han movido entonces los equipos antioqueños en la tabla de clasificación. Águilas Doradas tras vencer a Pereira entonces se ubica a 1 enviándolo al final de la tabla, pero el equipo antioqueño y Deportivo Independiente Medellín que se queda por fuera del grupo de los 8 en la tabla de clasificación. Y de la tabla de clasificación pasemos entonces a la próxima fecha y cómo estarán entonces compitiendo a los jaguares de Córdoba. Y a propósito de fútbol seguimos hablando pero de los nuestros en el exterior porque son protagonistas. El equipo de Teleantioquia Noticias de la 1 sigue a los nuestros en el exterior. Y del fútbol 11 cambiamos de frente pero al fútbol playa porque en Rosario Argentina se disputa la Copa América. A las 2 de la tarde la selección Colombia enfrentará a Gran Ventana en una nueva jornada del clásico mundial de béisbol. El equipo colombiano que lidera Gio Urshela venció a México y hoy espera volver a dar la sorpresa en su segunda salida. Es Gio Urshela liderando nuestra selección Colombia a punta de béisbol. Llegamos al final de los deportes en Teleantioquia Noticias de la 1. Pero ustedes continúen conectados con más noticias económicas.